Y sí, estuvimos por las escuelas rurales, por la escuela 811, que pertenece a San Carlos Norte. Ahí nosotros le hemos preguntado a la docente, a la directora, qué es lo que estaban necesitando para directamente ya, o sea, comprar lo que quieren ellos, porque por ahí uno compra cosas que por ahí no son de suma necesidad. Entonces se abocaron al tema libros para los niños, todo lo que es libros de cuentos. Entonces ella nos comentó que tienen niños desde 5 años a 12. Entonces hemos comprado libritos, novelas, todo lo que se requiere dentro de esa edad. Y bueno, se lo hemos llevado una mañana y ahí nos han recibido muy amablemente. Así que fue muy importante esa donación y bueno, estaban los chicos felices. Esta escuela 811 es la que pertenece a San Carlos Norte. Sí, pertenece a San Carlos Norte, está cruzando, digamos, la autovía y entonces pertenece a San Carlos Norte. Porque después también hemos hecho una donación a la escuela de Campo Perioti, pero esa escuela pertenece a San Agustín. Pero nosotros quisimos hacernos presente como Club de Leones porque festejaban sus 100 años. Entonces, como también habíamos pesquisado el año anterior en esa escuela, entonces también hemos regalado enciclopedias, diccionario, bandera argentina. Y también nos adherimos a los festejos de ellos. Bien. Un año realmente intenso, sobre todo con la labor, con las instituciones educativas, recorriéndolas y trabajando en todos los niveles y con distintas actividades. Sí, la verdad que sí. Siempre estamos abocados a las escuelas, principalmente rurales, como que las estamos apadrinando. Y ellos conocen de la manera de trabajar, de servir que nosotros tenemos. Entonces, es muy fácil llegar a ellos y así, de esa manera, nosotros sabemos de sus necesidades. ¿Estuvieron colaborando de otra manera con otras instituciones de la zona rural? Y otra escuela, le hemos dado también todo lo que es el tema de leche y azúcar para la copa de leche. Y bueno, nosotros tenemos una zona, o sea, esa es la zona únicamente de escuelas rurales porque por ahí ya depende de otra jurisdicción. Exacto. Bueno, sabemos que están realizando otras actividades también la gente de Leones que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y para eso tienen un proyecto que ya tiene algún tiempo. Y siempre, cuando promedia el fin de año, los árboles son, digamos, los actores principales porque son los que ustedes están regalando a la comunidad. Exacto. Lo venimos haciendo desde hace unos años, siempre también cuidando el planeta. Y en este caso con los árboles, con la forestación, el medio ambiente. Realmente, lo hemos hecho anteriormente, en años anteriores, con las escuelas, los jardines infantes. Pero este año quisimos hacer algo diferente, abocarlo más a la comunidad, más abiertos, digamos. Entonces hemos decidido, algunas especies, donarlas para la gente que desee tenerlo. Son arbustos, lo vamos a estar llevando el sábado, este ahora, este sábado, al programa de Marisa. Estamos en el aire, yo ya hablé con ella, ya me hizo una nota. Entonces la gente, así de esa manera, va a poder buscar los árboles ahí en ese lugar. Y ella se va a manejar de la manera que ella crea que es conveniente.